1 a 0 le ganó Uruguay a Estados Unidos y se clasificó de manera invicta y sin puntos perdidos a los cuartos de final de esta Copa América 2024 tras un partido complicadito donde se sufrió más de la cuenta, donde Uruguay no tuvo el control en buena parte del mismo se jugó mucho donde quiso el equipo de Estados Unidos y creo que son de esos juegos que caen a tiempo como para bajar un poquito las aguas, no creernos que somos unos fenómenos y que pase el que sigue, que los atendemos de a uno y realmente hoy lo de Estados Unidos fue como para tener en cuenta y prevenir en próximos partidos más allá de eso Uruguay sacó el juego adelante, tampoco fue que sufrió jugadas muy riesgosas por parte del equipo rival en especial en el primer tiempo, en ese momento de sorpresa, en los primeros 20 minutos y también hubo jugadores que respondieron en esos momentos bravos de Uruguay que son de las cosas positivas que me parece están buenas sacar de este partido del mismo modo que creo que se siguen repitiendo algunas cosas negativas por parte del cuerpo técnico de Uruguay ya no solamente cuestión de Marcelo Bielsa sino de sus asistentes que hoy dirigieron a la Celeste tanto mi tocayo Pablo Quiroga como Diego Reyes se durmieron bastante con los cambios de Pentancur que era uno de los que parecía cantados debería entrar la salida de Darwin Núñez que no solamente tenía tarjeta amarilla sino que mostraba visiblemente el cansancio en la cancha con su gestualidad no necesaria la tablet y lo que te diga los valores allí que tienen en tiempo real el cuerpo técnico alcanza con mirarlo me parece gente de muchos años de fútbol como para saber que hay jugadores que hay que sacarlos porque también hay que conservarlos para los próximos partidos la clasificación de Uruguay nunca estuvo en riesgo a lo largo de los 90 minutos tanto por lo que pasaba en el partido entre Panamá y Bolivia que por cierto ganó 3 a 1 como en el de juego con Estados Unidos ni siquiera estaba al riesgo el primer puesto de este grupo lo aclaro porque siempre está bueno poder hablar de lo bueno y lo no tanto en cada partido por lo menos en mi caso yo no soy hincha del cuerpo técnico de Uruguay o admirador soy hincha de la Celeste y en este caso Marcelo Bielsa y su equipo son los que dirigen a nuestra selección y uno tiene que exigirle siempre los resultados que uno espera de este equipo a veces se dan y a veces no se dan bueno son cosas de fútbol pero hay cuestiones que se vienen repitiendo que me parece que son evitables y esto del manejo de los campeones y el tiempo para hacerlo realmente son de esas cosas que nos preocupan a los hinchas y que estaría bueno en algún momento que lo explicaran por qué más allá de que nos digan los valores y que está todo bien y que no sé cuánto no la pudra muchachos no seas malo no la pateen tanto para adelante nos quejamos décadas casi con el maestro Tavares que se dormía con los cambios y ahora encontramos otro que tiene la misma característica más allá de que el equipo juegue otra cosa y es algo que siempre se valora. Uruguay volvió a alinear a los titulares con los que jugaron ante Bolivia Nico de la Cruz estuvo en la mitad de la cancha junto a Valverde Ugarte Ronald Araujo y Matías Olivera fueron los aéreos Ronald fue el que bancó la parada en los primeros 20 minutos hasta que el resto del equipo se fue acomodando un muy buen esfuerzo de Facu Pelistri por derecha corriendo todo el tiempo a Anthony Robinson en un mano a mano que se dio en ambos sentidos de la cancha Giovanni Reina por el lado de Estados Unidos sorprendió apareciendo por izquierda en una estructura de Estados Unidos que mantiene su clásico 4-3-3 pero que Reina con un buen desdoble permitía armar un rápido 4-4-2 a la hora de defender el ataque uruguayo Matt Turner volvió al arco lo recuperaron ahí estaba entre algodones pero el arquero titular jugó hoy en Estados Unidos Scully Richards-Rinn de buen partido el número 13 y Anthony Robinson conformaron la saga Junuz Musa estuvo en la mitad de la cancha junto a Tyler Adams y Weston McKinney en el centro del campo Christian Pulisic que hoy jugó por derecha en lugar de por izquierda también fue sorpresivo esa posición le buscó mucho la pierna derecha a Matías Viña y le cayó por el lado que por lo general empieza a defender de la cruz y por allí hicieron un buen circuito con McKinney y Scully que se animó a cruzar la mitad de la cancha y subir más de lo habitual y le generaron inconvenientes tanto a Viña como a Matías Olivera por el lado Uruguay Roger, Nández, Araujo, Oliveira, Viña Ugarte, Valverde de la Cruz Pelistri, Darwin y Maxi Araujo que a los 25 minutos nos dio el susto del partido cuando a la salida de un córner después de ahí de un choque cayó mal, cayó con la cara se torció todo en la cabeza y bueno salió por el protocolo de conmoción cerebral haciendo que no contara el cambio y la verdad esa parte de la deportiva es la que menos importaba lo importante era cómo estaban muchachos que por suerte, por lo que contaban ya en el entretiempo estaba bien, sin ningún inconveniente y se le estaban haciendo los estudios correspondientes después de esos 20 minutos y la lesión de Maxi Araujo Uruguay ya en ese lapso de 5 minutos había empezado a emparejar las cosas y a sacarse encima de Estados Unidos que lo que había logrado a nivel físico había sido meter a Uruguay cerca de su área no dejarlo salir anticiparlo en las transiciones que intentaba hacer la Celeste con Valverde o con Nico de la Cruz anticipando a Darwin Núñez ahí hubo un muy buen trabajo de Chris Richards y Tim Rimm a la hora de anticiparlo quizás menos participativo Araujo que tuvo que hacer mucho desdoble persiguiendo justamente a Scully que se le venía por el andarivel izquierdo de la defensa uruguaya y Belagón que había sido importante a la hora de fijar a los agueros se le instaló cerca de Matías Olivera y a nivel físico lo estaba dominando eso fue en los primeros 20 minutos después Uruguay con el control de la pelota desbordando por izquierda mientras sigo con los problemitas para acomodar la cámara desbordando por izquierda empezó a encontrar los caminos al arco de Matt Turner en esos 20 como le decía a Estados Unidos no hubo pelotas en los palos atajadas fantásticas de Rojet ni nada por el estilo fue simplemente dominio territorial y tener atado al equipo uruguayo que hoy tuvo plan B porque hoy se defendió duro intentó jugar quizás un poquito distinto a lo que lo hace habitualmente porque Estados Unidos se le plantó muy adelante y Uruguay no pudo explotar la velocidad de sus delanteros siguió siendo directo siguió intentando salir de manera prolija por momentos demasiado prolija y demasiado arriesgada pero Uruguay decidió en algún lapso del partido bueno esto es de sufrirlo hoy vamos a padecerlo un rato vamos a echar cola para atrás vamos a defender y a partir de ahí sacar contras que no salieron por lo tanto hoy el equipo uruguayo consiguió el resultado casi a la vieja escuela defendiendo duro sacando alguna contra y con un gol de pelota quieta sin mucho misterio muchas veces cuando se habla de los planteamientos de los entrenadores las ideas futbolísticas y nos llenamos la boca hablando de táctica, estrategia y poco menos que de sabiduría en este deporte se resolvió con un gol de cabeza y una para mi posición adelantada de Matías Olivera más allá de lo que diga en la línea del VAR hubo mucha teoría conspirativa en los comentarios previos a este partido con respecto a que Estados Unidos no podía quedar afuera que nos van a cocinar y que esto y que lo otro y realmente para mi el gol de Uruguay más allá de lo que digan las líneas trazadas en la cancha y Olivera para mi estaba no sé qué quiere que les diga por suerte esta vuelta el beneficio de la duda cayó hacia nuestro lado y Estados Unidos terminó sacando del medio le decía en el primer tiempo el partido se equilibró sobre el final Uruguay con el Quique Olivera en la cancha no sé qué hace el Quique Olivera qué beca de la vida se ganó el Quique Olivera para estar en la selección uruguaya directamente y ser el primer cambio creo que alternativas como Agustín Canovio como Brian Rodríguez o como hablábamos con mi hijo durante el partido que me decía ¿por qué no Ventancur y que pase un poquito de la cruz a jugar por izquierda a volcarse contra ese lado cosa que ya ha hecho en alguna otra ocasión podrían haber sido alternativas para Uruguay pero bueno el cuerpo técnico decidió eso salió por momentos y por otros momentos como que como que estaba muy controlado por parte de la defensa de Estados Unidos y Uruguay no podía explotar esa banda izquierda en la segunda parte del panorama siguió siendo parecido Uruguay nunca se pudo encontrar en su juego y está bueno que haya pasado hoy para poder corregir y para saber que Uruguay tiene alternativas tiene ese plan B que parece que no existe pero que en realidad si por allí está sacando un poco jugando a lo que ha jugado la selección uruguaya en los últimos tiempos defender duro contragolpear y bueno y aprovechar al máximo las oportunidades de gol porque más allá de un tiro de Valverde y alguna otra cosita de la cruz en el segundo tiempo la que tuvimos de frente al arco ellos sacaron del medio 1 a 0 y después de ese gol de Matías Olivera en los 66 minutos a defender porque Estados Unidos se fue arriba naturalmente precisaba dar vuelta al partido para conseguir la clasificación y allí se destacaron otra vez Ronald Araujo Matías Olivera el trabajo de Nández que hoy no se pudo proyectar porque estaba tapado por el volante que le caía por izquierda por Giovanni Reina o por Christian Pulisic cuando cayó por ese lado el trabajo de Ugarte que para mí fue espectacular del minuto 20 en adelante se comió la cancha y el desdoble como les decía tanto de Pelistri en defensa y lo que pudo haber colaborado tanto Kike Olivera como Darwin Núñez que con tarjeta amarilla desde el primer tiempo se la bancó y a los muchachos del cuerpo técnico uruguay se les ocurrió sacarlo recién a los 85 minutos pero bueno en definitiva creo que el partido de hoy lo termina ganando yo no sé si de manera merecida Uruguay quizás esto pintaba más para un empate pero bueno a veces el merecimiento en el fútbol no va de la mano con el resultado del partido Estados Unidos hizo como para poder hacer algún gol alguna que sacó Ugarte en la línea alguna mala salida de Rojet algún choque entre los defensas alguna mala salida de los nuestros alguna atajada del arquero de la Celeste y cosas como que se fueron sumando como que estaba ahí al caer el gol de los estadounidenses y Uruguay Cáceres a la cancha también el ingreso en ingreso en esos últimos cambios de Luis Suárez de Rodrigo Ventancur lo de Cáceres y Suárez fue en el minuto 88 allí recién salió Darwin Núñez y la salida de Nico de la Cruz por Rodrigo Ventancur me hace pensar que quizás pueda llegar a ser una de las variantes que tenga Uruguay para el partido de semifinales no solamente por el despliegue de Rodrigo Ventancur y la calidad que tiene este en el juego sino también a nivel físico a nivel de poder bancar equipos que te vengan a plantear un tipo de partido como el que Estados Unidos planteó hoy y que Uruguay le costó resolverlo desde el ritmo desde lo físico y también desde el juego y esas son las cosas que creo que llegaron a tiempo en este partido y que Uruguay las resolvió como pudo más allá de que esté Bielsa sentado arriba de la heladerita o no al costado de la cancha me parece que los jugadores terminaron resolviendo un juego de manera correcta y haciendo lo que pedía el partido reconociendo que el rival había logrado tener la iniciativa y controlar el juego y a partir de una buena defensa y de transiciones rápidas llegar a arrimar al área rival y aprovechar la que tenés así Uruguay logró los tres puntos en la jornada de hoy lo bueno dentro de todo esto es que este tipo de partidos son los que nos bajan un poquito a tierra ni somos los cras de todos que goleamos y pasen que los vamos atendiendo de a uno ni tampoco que no tenemos recursos como para resolver sin la idea original que tiene el entrenador más allá de que justamente el tiro libre fue muy parecido al cabezazo de Ronald Araúja jugadas que se han dado en otros partidos que está claro que de esa manera Uruguay las va preparando y las intenta ejecutar a lo largo de cada uno de los encuentros que se presenta no tengo mucho más para compartir con ustedes simplemente agradecerles el tiempo que me han prestado para escuchar este breve comentario voy a subir este video ahora en la madrugada capaz que le hago compañero un ratito a alguno que esté buscando algo para ver aquí en youtube y bueno con este comentario del partido de Uruguay y Estados Unidos probablemente puedo ocupar un ratito de la noche a todos los que están por ahí les agradezco el me gusta a este video los comentarios de abajo del mismo y como siempre muy agradecido con la suscripción al canal un abrazo grande y vamos arriba de la celeste nos vemos en el próximo video chau chau